La cita fue en el galpón de la Universidad Tecnológica de Pereira, donde poco a poco iban llegando los estudiantes a prepararse para la marcha, mientras disfrutaban de la música de algunas bandas locales invitadas. La marcha congregó diversidad de expresiones artísticas como el baile, la música, el performance y la pintura, para unirse en una sola voz en manifestación a las reformas que el gobierno viene implementando a la educación. El performance lo que pretende es dar a conocer a la opinión pública y a la gente en general el problema que tienen actualmente las universidades públicas en el país, ya que la reforma a la ley 30 y la ley 30 como tal lo que pretende es volver a las universidades empresas de carácter lucrativo. Con mensajes colgados sobre sus cuerpos, con la representación de diversos personajes y con actos encaminados a lo simbólico y reflexivo, los estudiantes buscaron ser escuchados por la gente, que los veía pasar por las calles pronunciando sus cantos y haciendo sus actos. Porque en este momento estamos haciendo un performance para ir en contra de la reforma de la ley 30 e incluso de la ley 30, estamos haciendo un performance simbólico, porque la creatividad es mucho más importante que la violencia. A su llegada a la Plaza de Bolívar, los estudiantes realizaron un baile con la canción la fiesta de los locos de calle 13, luego representaron en un ajedrez humano la actual situación. Las fichas negras eran el Estado y las blancas Colombia en resistencia, según la explicación dada por uno de los organizadores del evento. Lo que les queremos dar es que nos apoyen en la lucha para que no se apruebe la reforma de la ley 30 y se quite la ley 30 de una vez. Y además de eso, también queremos decirles que no estamos de acuerdo con las cosas políticas que se hacen acá en Colombia. Y no queremos tampoco que nos privaticen la salud. Suficiente corrupción hay, compañeros. Suficiente. Con mucha lúdica, maquillaje, actuación y mensajes, los estudiantes pudieron transmitir sus inquietudes en una jornada de movilización que transcurrió en completa normalidad.